a nuestra segunda reunión del CEN, que fue ayer. Bueno, en una de estas reuniones, y eso es importante contarles, estamos ya en pre-campaña el 10 de noviembre, o sea, hace unos días inició la pre-campaña en San Luis Potosí, en Guerrero, y el 20 de noviembre inicia la pre-campaña a la gubernatura en Nuevo León. Nosotros todavía no hemos tenido un proceso de definición de candidaturas, y teníamos ya los tiempos límites para presentar nuestras probables digamos, coaliciones, de tal manera que podamos, digamos, definir ante la autoridad electoral qué necesitábamos, o con quiénes íbamos a ir en alianza, y se necesitaba un convenio de coalición. En Morena, esa facultad de con quién vamos en alianza, con quién vamos en coalición, es una decisión que se toma en el Consejo Nacional de Morena, no en el Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, estaban los tiempos, digamos, ya a la vuelta de la esquina, teníamos que responder o avisar si íbamos a ir en coalición o no. Se decidió ampliar, digamos, tener un convenio amplio de sumarnos, o ir en alianzas con partidos cercanos a la Cuarta Transformación. Se habló del Partido Verde, se habló del Partido del Trabajo, y de algunos otros partidos locales que pudiesen sumarse en las candidaturas locales. ¿Qué hicimos? Decidimos consultar pues a los órganos internos del partido, que son la autoridad local en cada estado, a los comités estatales, a los consejos estatales, y consultar también a los posibles aspirantes, sobre todo en estos tres estados donde teníamos que tener una determinación. El caso de San Luis Potosí, que es un caso muy sonado, gracias a la militancia que defendió con mucha claridad, con mucha puntualidad, con mucha definición y con mucha congruencia la no alianza con el Partido Verde. En ese caso, después de la consulta que se encargó a diferentes secretarios del SEM, lo que tratamos en el comité, en el seno del Comité Ejecutivo Nacional, prácticamente era un consenso por parte de todos los actores políticos en San Luis Potosí, de no ir en alianza con el Partido Verde, y por supuesto, mucho menos, de acercar a personajes como Gallardo, que es un personaje con un antecedente criminal y con un historial muy negativo. El acuerdo fue no ir en alianza con el Verde en San Luis Potosí y no ir en alianza con el Verde en Guerrero, porque, pues, esas consultas habíamos hecho con la militancia, con los actores...